Se reparte esta cantidad entre 3 personas. La primera recibe 1425 más que la tercera y la segunda esto más que la tercera. Entonces son 3 personas. A ver, entonces voy a colocar acá la primera, la segunda y la tercera. Listo, a ver qué dice cada una. La primera recibe esto más que la tercera, que no sabemos, ¿verdad? ¿Cuánto tiene la tercera? Que sea X. La primera tiene 1425 más que la tercera, o sea, le sumo esa cantidad. Y la segunda, esto más que la tercera también, o sea, le sumas al X. ¿Qué más? Y acá está la cantidad que se ha repartido, ¿verdad? Entonces tengo que sumar y me tiene que dar ese número. Primero, primero lo sumamos acá. Los que tengan X, X más X más X sería 3X más, ahora acá, 1425 más 1770 resulta 3195. Y esto tiene que ser igual a 39870, ¿verdad? Esta cantidad. Listo, porque es lo que se ha repartido, así que... Primero todo esto lo vamos a pasar a restar al otro lado, porque como va a pasar al otro lado del igual, pasa cambiando de signo. Así con la resta, y resulta este número. Ahora acá 3 se está multiplicando. El que multiplica pasa para el otro lado dividiendo. Sería 12.225. Listo. Dólares, porque la unidad monetaria en el ejercicio está en dólares. Si el tuyo está en pesos, pones pesos. 12.225 euros, ¿verdad? ¿Cuánto recibe cada uno? Allá. Todavía no termina. Recién hemos hallado lo que recibe la tercera, ¿verdad? Acá está. ¿Cuánto recibe la tercera? Ya lo hemos hallado. Es el mismo X. Sería 12.225. Ahora por acá, a este X, que ya lo tenemos, le voy a sumar 1.770. O sea, sería 12.225 más 1.770. Y queda también en dólares, ¿verdad? 13.995. Ahora finalmente arriba, otra vez al 12.225, le sumas 1.425 y queda 13.650. Estas son entonces las respuestas, lo que recibe cada uno. Y ahí termina.